El día de ayer ya nos confirmaron y recibimos la invitación para una visita oficial de trabajo a los Estados Unidos a celebrarse el día 8 y el día 9 de julio. El programa y sus detalles desde luego los daremos a conocer en cuanto los tengamos ya terminados, pero la esencia de esta visita responde a lo que hoy estamos presenciando, que es la entrada en vigor de este tratado. Hay desde luego muchos temas, con Estados Unidos siempre los habrá y también con Canadá. El día 8 en la tarde será la agenda de trabajo de carácter bilateral, es decir, reunión de trabajo, encuentro del presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, conversaciones sobre varios temas y el día 9 por la mañana lo que tiene que ver con la agenda trilateral. Les vamos a estar informando los detalles de esto. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo entonces para concluir de esa visita? ¿Es una visita para qué? Sí. Primero, porque tenemos que subrayar para todas y todos inversionistas, instituciones financieras, pero también para el ámbito internacional en general, que hay un compromiso en Norteamérica para fortalecer el comercio, la inversión y el bienestar, subrayo el bienestar entre México, Estados Unidos y Canadá. Y un mensaje muy importante para todas y todos nosotros. El día de hoy no sólo entra en vigor un tratado, con todos los contenidos que dije, sino iniciamos una presencia muy relevante de México para la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ese es el objetivo. Para eso va el señor presidente a los Estados Unidos y por eso habló con ambos mandatarios, el presidente Trump y el primer ministro Trudeau, y por eso vamos a estar en esta visita oficial de trabajo. Muchas gracias por su atención.